Este era Marlon Herrera Londoño hasta el 11 de septiembre de 2020. Un joven de 26 años, padre de tres hijos, transportador informal que trabajaba de sol a sol para sacar adelante a su familia. Hasta que un delincuente decidió arrebatarle su moto, sus sueños y la vida que conocía. Y entonces como me salió una carrera aquí en el salón comunal, en el salón comunal entonces el mar me piso la parada. Pero yo le paré como una carrera ahí normal. Cuando menos piense el vago me dice bájese de la moto y démela. Y yo cuando pillo el fierro, de una salgo acelerado. Y cuando yo acelero, entonces que el vago me pega el pa, pa y ahí no me acuerdo más nada. Dos disparos y una apuñalada en el cuello cegaron de un tajo sus aspiraciones. Tras un mes y cinco días en un hospital de Bucaramanga debatiéndose entre la vida y la muerte, Marlon logró salvarse. Pero quedó afectado de sus pulmones y atado a una silla de ruedas que al menos por ahora le impide lograr su sueño. Sí, mi sueño es construir una casa, pero en estos momentos como estoy no puedo porque no me puedo mover. Pero sí, pero en verdad no sé qué decirle cómo hacer construirla. Su esposa explica las razones de esta aspiración. Es que nosotros acá vivimos en una casa que compartimos tres familias. Y él siempre lo que él ha querido es una casa para nosotros, para pasar con los niños, algo propio para nosotros. La silla de ruedas que tiene es prestada. Por eso el llamado principal es para su EPS Comparta, que debe entregarle este elemento y suministrarle las terapias físicas y ocupacionales que requiere con urgencia. Por supuesto, también quiere tocar a los barranqueños de buen corazón. Si uno da un aporte, una colaboración con un bulto de cemento, con una lámina de zinc o retal, pues sirvería para armar el ranchito que estoy armando yo en estos momentos. Cualquier ayuda es buena. Si nos quieren colaborar, ya sea con empleo, porque yo ahorita también me encuentro desempleada y nosotros tenemos tres niños que sostener, él también necesita ayuda. Todos acá necesitamos ayuda. Ya nos pueden colaborar ya sea para los niños, para él, o también para ponerle allá en el lote, ya que allá eso está incompleto, ya que no podemos trabajar y no tenemos empleo ninguno de los dos. Bien vale la pena apoyar a esta familia para que salga adelante en medio de la adversidad. Gracias. Gracias.